En el Perú, 8 de la noche. Te daré la vida. Y va a ser aquí. Mis papás no dejan de llamarme todos los días desde Israel. Están siendo muy, muy cariñosos conmigo. Se nota que están bien preocupados por mí. Todos lo están, Sobe. Todos. Yo estoy muy avergonzada. Perdónenme, por favor, por hacerlos pasar por un momento tan horrible. No tienes nada de qué avergonzarte, corazón. Nada. Así es. Estamos aquí por ti y para ti. Ustedes son pura luz. No sé qué haría sin ustedes. ¿Necesitas algo más? No, no. Estoy muy bien. Mi papá me han dejado a Judilia. Ella es la nana que me cuidaba cuando era niña. Voy a estar súper engreída por la Judilia que está por allá. Oye, qué chéveres tus viejos, Alucina. Sí, sí. Además, ya Rafael ha hecho bastante por mí. Él se arriesgó al salir para venir a verme y estar conmigo y eso yo lo agradezco mucho, mucho. No sabes lo increíble que me hizo sentir gracias, de verdad, de corazón. Y gracias a todos, gracias a todos por sus regalos tan, tan lindos, tan, tan sensibles. No tienes nada que agradecer, Odette. Te queremos con el corazón, de verdad. Y creo que era necesario que Rafael esté ahí físicamente contigo. Es importante que vaya recuperando la confianza del grupo. Atilio, creo que no debes hacer un comentario como esos ahora porque eso desequilibra toda la armonía del grupo. Ahora es el momento de Odette. Es el momento de estar con ella. Y de darnos cuenta que lo más importante es el amor. Debemos comportarnos ahora como una familia. Qué hermosas palabras, Sue. Hermosas. Me encantaron. Gracias. Es que estoy alucinado. Tu suerte, Odette. Te caíste sobre el toldo de la picolina. Mi competencia. Es surrealista. Sí, bueno. Caí, reboté y luego rompí el toldo de la carretilla de frutas. Era una carretilla horrible que habían puesto ahí. Habían aprovechado que podían vender panes. Y habían puesto una carretilla horrible con frutas. Perdón que me ría, pero es de nervios. Creo que lo que corresponde ahora es que dejemos a Odette descansar. Así que démonos nuestro abrazo de despedida para reencontrarnos mañana a las 8 de la mañana en la primera meditación del día. ¿Sí? Y solo quiero recordar las palabras de Sue, hermosas palabras que ha compartido con nosotros. Que lo importante, la raíz, el fundamento, la base sobre la cual construimos esta estructura en la que se apoya nuestra casita, que pronto será un palacio, es el amor. El amor. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias. ¡Judy! ¡Judy! ¡Apágame! Carajo mierda, Rafael. La gente está desconfiando de ti. La gente está desconfiando y se está yendo, ¿ah? Y no va a ser fácil traerlos de vuelta. Yo no sé qué vas a hacer, pero los tienes que traer de vuelta porque ni se te ocurra, carajo, volver a poner en riesgo a la comunidad por un polvo. ¿Me entiendes? No te preocupes que no va a volver a pasar. Y tranquila que yo voy a solucionar todo esto. ¿Ya? Ya. ¿Sabes qué? Susana está desconfiando, pues. Está desconfiando. No es ninguna cojuda. ¿Y sabes quién también no es ningún cojudo? Atilio. Aunque parezca un huevón, no es ningún huevón. Porque también está desconfiando porque hoy te mandó una indirecta bien directa. Ya, Atilio no me preocupa. La que me preocupa de verdad es Susana. Oye, Javier. Javier también. Javier también está desconfiando. Está con la cantaleta de que, ay, está haciendo la dieta del sexo y que tú te tiras a quien te da la gana. Y si se va el drogo, se van también los mil quinientos dólares que paga su mamá al mes. No jodas, ¿ah? Ya, te pido, te pido, por favor, que tú hables con él. No voy a hacer que otra vez lo tengamos que sacar de un fumadero. Ok. No te preocupes que hoy hablo con Susana. ¿Ya? Nos quita el terreno y estamos jodidos, Rafael. Estamos jodidos. Y no solo eso, sino que no me vuelves a ver la cara. Nunca más, carajo. Nunca más me vuelves a ver, ¿entiendes? Mi amor, tranquila. Corazón, yo voy a solucionar todo esto. Tesoro, tú y yo estamos juntos en esto. Nuestros corazones son uno. Y tú lo sabes. Cállate, 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 cállate. Somos una sola cosa. Cállate, 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 chao. ¿Tienes que confiar en eso? Si no confías en eso, entonces... Ya, 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 ya. Ya. Cállate. Ok, ok, ok. ¿Aló? Rafael, ¿qué pasa? Necesito verte. Tenemos hasta el toque de quedas y me dice que sí. Estoy saliendo para tu casa. Ay, Irene. Ay, Irene. Ay, Irene. Ay, Irene. Ay, Irene. Ay, Irene. Pero qué raro, yo no pedí delivery. Rafael. ¿Dónde deberías estar acá? ¿Dónde deberías estar acá? Sí, sí, sí. Ahora le mando la información, señora Narda. Vico. Sería un buen aliado, pero míralo. Ese es un mediocre. Siempre lo ha sido. No queremos eso, ¿no? No. Mariana sería una buena aliada también. Tiene lo que le falta a Vico. Huevos. Pero esa ficha, mejor utilizarla luego. Ya llegará tu turno, chiquita. Tranquila. También está Milagros, que sería fácil de manipular. Pero ahora, con sus diseñitos, se siente empoderada la enana. Encima está bajo el ala de la vieja maldita esa. Dani. Ahora, Dani Pinto. Padre de dos hijos, paga colegios, seguro. Y una hipoteca que lo está consumiendo. Dani Pinto. Creo que tenemos a nuestro candidato. Julio, ¿cómo estás, compadre? ¿Qué tal? Hola, Dani. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. ¿Cómo están los chicos? Todo tranquilo. Gracias. Oye, este... Dani, mira. Estoy preocupado por la dirección en la que va la empresa. O sea, no estoy de acuerdo con alguna de las decisiones que está tomando Nardita, ¿no? Porque las mujeres son así, pues, hermano. O sea, apasionadas. O sea, a veces no ven fríamente los negocios, ¿no? Ahora ella quiere reinvertir nuevamente las utilidades, pero todos tenemos necesidades, ¿no? O sea, todos estamos jodidos, hermano. O sea, ¿tú no necesitas tu mensualidad ahorita? Sí, más o menos. Y claro, o sea, nada no está pensando ni en ti, ni en tu familia. Ella es una mujer sola. Ella no tiene que gastar en nadie. Yo tengo a mi mamá enferma con Alzheimer allí. O sea, creo que si vamos a hacer un negocio hay que administrar mejor pensando en el capital humano. ¿No? ¿No crees tú? O sea, yo creo que tú y yo podemos hacer un buen contrapeso. O sea, porque ya, acá entre nos, alguien tiene que ponerle freno a esa vieja borracha, hermano. No hay que ver, hermano, Julito. Permiso. Hola, Julito. Aquí está la vieja borracha. Espera, mi arda. ¿Mi arda? ¿Pero qué estás haciendo en la casa de Dani, no? Él está en mi casa porque vino para que firme unos papeles. Dani, ponte más allá para quitarme la mascarilla. Julito, sí llame diciendo tu opinión sobre mí que me interesa un montón. Este... Julito, no puedo creer que ya estés metiéndole cabe a nuestro negocio. Dijimos que íbamos a decirnos las cosas en la cara desde el primer día, que no íbamos a estar cuchi, cuchi, cuchi hablando atrás. Perdóname. Perdóname nada, en serio. Es que estoy... Estoy desesperado. Necesito plata. Mi mamá está mal con Alzheimer, tú sabes. Y tienes que entenderme ya. No sé qué hacer. Julito, me hubieras pedido. Yo tengo plata. Yo te hubiera prestado. Perdón, porque soy una mujer sola, como bien dices. Perdóname, Narva. Yo no... De verdad, yo no quise decir eso. Te pido mil disculpas. De verdad. Merecería que me voten del proyecto, de verdad. Yo entiendo si quieren sacarme eso. Perdón. La verdad es que sí, te lo merecerías. Pero yo sé lo que está pasando y lo que está pasando tu mamá. Y ni Dani ni yo vamos a decir nada de que estás queriendo sabotear el negocio. Pero la próxima vez, Julito, la próxima vez te voto yo misma, delante de todos. Disculpa, Menardo. Disculpa, mi cabeza. Ya. Que tengas un lindo día, Julito. Parece que sacar a esta vieja maldita va a ser más difícil de lo que pensé. Vieja, yo siempre te he admirado, ¿ya? Y me encanta que hagas tu arte y me encanta que hagas tu creatividad y todo eso. Y I love you, de verdad. Pero eso de grabarnos en nuestro consentimiento realmente me parece... De la puta madre. O sea, eres como... Como David Lynch. ¿No? Como él. Ariela. Esto es una invasión a la privacidad. A mí no me interesa estar expuesto públicamente en ningún documental. Además, mamá, ¿piensas mostrar a mi papá así? ¿En ese estado? Eh, 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 familia. Mire, yo tengo una consulta puntual, ¿eh? ¿Se nos va a dar un salario por el documental? Y dos, ¿tengo que interpretarme a mí misma o puedo construir un personaje? Porque a mí lo de la actuación me reba, ¿eh? Mi madre es actriz. ¿Quieren ver cómo hago de colombiana? Ay, pero qué pena con usted. ¿Qué cosa quiere? No, no, no. Eso tiene que ser lo más natural posible porque eso es un documental. No es una ficción. Es un documental. Bien. Como se han puesto de acuerdo, yo paso a retirarme, ¿ya? Gracias a todos. No, no, no. Espera, espera, espera. Espera. ¿Tú no te puedes ir? Porque ya saliste en el primer capítulo, ¿no? ¿Cómo te matamos? No me tienen que matar. Puedes hacerme desaparecer o algo así, ¿no? No. No, no, no puedes desaparecer. Es como que, no sé, que me digas que Hamlet empieza y en el segundo capítulo no sale Hamlet. La gente va a decir, ¿dónde está Hamlet? Es lo mismo que pasa contigo, ¿no? Si tú desapareces, la gente va a decir, ¿dónde está ese abogado bueno, tan bien vestido y tan bien peinado? Mamá, mamá, perdóname ya, pero yo me voy a casar. Mi novia es una mujer seria. Natalia no está acostumbrada a los escuderos, ¿sí? Yo lo único que quiero es vivir mi vida bien lejos de ustedes, nada más. No debería decir eso, ya, pero la CBN Prime está a punto de comprar este proyecto. Estoy hablando de plata. Y disculpa la infidencia, pero ya me contaron que te despidieron en Creativity. ¿Qué? Nada que ver, mamá. Yo sigo trabajando ahí. ¿Qué pasa? Te votaron cuando empezó la pandemia. Ufa, qué bajón. Ay, Siegfried. ¿Cómo así te votaron de Creativity? Ese trabajo era perfecto para ti. O sea, no se necesita mucho para ser publicista, que yo sepa. Ya, bueno, basta, ¿ok? No se metan en mi vida. Yo estoy acá única y exclusivamente por el tema de la herencia, ¿ok? Así que si ya no hay más herederos que presentar papá y mamá, por favor, repartamos la plata y cada quien a su vida. ¿Les parece? Hijo, ¿por qué siempre piensas tan chiquitito? Estás pensando en la platita de la casita vieja. ¿Por qué no piensas en grande, en el documental? Estoy hablando de plata. Sí, de hecho, es mucho más billete. Y también es mucho más artístico, también, Siegfried. O sea, yo no quiero que venda la casa nunca, never. Bueno, familia, hagamos la peli, hagámosla. Esa es la actitud. No, 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 no y no. Mamá, ¿por qué siempre tengo que estar sujeta a ustedes? A ver, a sus extravagancias, a sus pastruladas sin sentido. Mamá, ¿no tenías que avergonzarme sobre mi trabajo así delante de todo el mundo? Y menos delante de esta mujer, que yo no sé quién es y ya le tenemos que decir hermana. ¿Se dan cuenta? Yo no necesito de tu documental, ¿ok? Yo puedo solo. Yo siempre he estado solo. A nosotros no nos ha criado nadie. Ustedes siempre estaban en su nota, en su eventito cultural, en su pretexto para llegar arrastrándose en la madrugada. Maldita sea la hora en que nací en esta familia, de verdad. Yo no elegí ser un escudero. Yo no elegí esto. Yo no elegí, ¿sabes qué cosa, mamá? Cuando tenía cinco años, abrir la puerta del baño para encontrarte ahí manoseándote con el tío Arturo. No lo elegí. Oye, eras muy chiquito. Pensé que no te ibas a acordar. Bueno, pues me acuerdo. Lamentablemente yo me acuerdo de todo. ¿Con el tío Arturo, mamá? ¿Con mi papá? ¿Querías material, mamá? Ahí lo tienes. Espero te sirva. Ay, ¿qué fue, mamá, con el tío Arturo? Ay, ya, disgusting. Mira, estábamos muy ebrios, así que ya pasó tanta cosa. Por favor. Alma, tú, papo, cállate. Porque si me pongo a contar las cosas que tú hiciste, ahí sí que perdemos todos. ¿Con mi papá? Se puso buena la peli, ¿eh? Papo, no es tanto drama ya, porque eso pasó hace siglos. Suéltalo. Como cansa ser de enfermo, carajo. Arrraa. Arrraa. Gracias por ver el video.